Ok, so, estábamos hablando de lo que era, que pase hacer push ups, en vez de pull ups, so mira, tío y dos, tengo catorce y quince media de la cabeza llana, yo termine esta, y luego voy a pasar a ponerme el equipo, y luego, de equipments, y sin efectos. Ok, entonces esto aguanto y protege mis manos, cuando estoy haciendo ejercicio. Por supuesto, hay que poner música de motivación, y esta es la que hay. Oh, no puede hacerlo, ah jajaja ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!